Hola, mi nombre es Carlos Tapia Londoño, soy profesor y fundador de la Escuela Popular de Arte de la Ciudad de Medellín y los invito a que nos acompañen a hablar un poco sobre los apellidos y apelativos del pasillo colombiano. Para nosotros es un gusto estar en esta nueva oportunidad con el maestro Carlos Tapia, él es de Medellín, Antioquia, Colombia. Ha sido un incesante defensor, estudioso, investigador, practicante aún todavía de la danza colombiana y especialmente de la danza paisa. Es muy reconocido en nuestro país, es de una familia de artistas de la danza, donde está su hermano Tony y su hermano Alberto Londoño también, ellos todos Tapias Londoño. Son de la misma familia, del mismo clan, de la misma dinastía de trabajadores por la cultura danzada de nuestro país y del mundo, de la danza en general. Maestro Carlos, un gusto saludarlo. El gusto mío, César, poder estar compartiendo con ustedes y los que se atrevan a escucharnos y a vernos. Vamos a hablar del pasillo y sus apellidos y apelativos, suena interesante de apellidos. Hablemos, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo nos metemos en este tema así del pasillo, sus apellidos, sus apelativos, sus andanzas, sus crónicas, sus cuentos, sus leyendas? Todo lo que se dice del pasillo en este ratico que tenemos, maestro. Bueno, entonces, como vamos a hablar del pasillo, tenemos que hablar de sus ancestros. Muy bien. Y sus ancestros ya es muy conocido por todos, ¿cierto? Tienen sus antecedentes, son europeos, en los valses vieneses, que las clases privilegiadas exportaron para su solaz acá en sus grandes salones y sus reuniones. Entonces, ellos, en el siglo XIX, importaron el vals, especialmente lo de Johann Strauss y su familia, o sea, los hijos Johann, Josep y Edward, que eran los principales compositores de esos valses. Ellos, entonces, a principios del siglo XIX, traen el vals para su deleite y empiezan a, primero, los primeros apellidos que le dan al vals son vals clásico, vals redondo y, obvio, también lo llaman vals de Strauss. Ajá, muy bien, obvio. El clásico, porque se refiere, entiendo yo, ¿cierto? Que era muy apegado a la forma como ellos lo trajeron, ¿cierto? El vals redondo porque el vals siempre se valsea y en los grandes salones se valseaba en redondo, alrededor de la pista. Y lo de Strauss es como homenaje para distinguirlo de los otros compositores. Pero esto llega, maestro, entonces, a las clases altas criollas, entonces, según lo que usted comenta. No, llega, sí, a las clases altas, a los grandes salones donde ya hay una mezcla, ¿cierto? De los españoles con los criollos y luego más tarde entran los mestizos que tenían acceso ya a esas clases sociales. Se va desarrollando, entonces, el pasillo y viene ya o le ponen otros apellidos y lo llaman, entonces, más tarde lo llaman apropiándose el vals colombiano, vals nacional, el vals criollo y el vals de la tierra. Con esos nombres nos damos cuenta de que ellos ya lo están tomando como suyo, los colombianos. Ya no es del extranjero, ya empiezan como a apropiarse de esa manifestación que es el vals. Pero, como los compositores empiezan a componer ya no solamente los extranjeros, sino los colombianos empiezan a construir también vals, empiezan entonces a nombrarlo con estos nombres que los identifica como propiedad ya de ellos. Ah, muy bien. Maestro, entonces, ahí también al apropiarse va cambiando de nombre de vals a pasillo, según lo que usted nos cuenta. Entonces, en la segunda década del 19, los músicos empiezan ya a crear sobre ese vals y es donde empieza ya a cambiar de nombre. Se les ocurre a ese vals, en la segunda parte del vals, se les ocurre hacerla más ligera, o sea, el tempo, hacerlo más rápido. Sí, eso a los de la clase privilegiada no les gustó porque los criollos y los mestizos, cuando sintieron que esa música se aceleraba, les brotó sueña y empezaron a saltarlo, a brincarlo, a brincar, a brincadito. Entonces, criticado por la clase privilegiada, decían que eso no era baile de gente noble. Entonces, ahí empieza ya a esa parte rápida, es lo que llaman la capuchinada. Entonces, se divide el vals en dos partes, uno lento y uno rápido. Uno rápido. Es donde empieza a llamarse pasillo lento y pasillo rápido. Pasillo rápido. Se llama lento y rápido. Ah, muy bien. Lento y rápido. Inclusive, en el Festival de Aguadas ya le han incluido otra clasificación muy acertada por ciento, que se llama entre rápido y lento, lo llaman moderado. Ajá. Porque hay otro pasillo que no es lento ni es rápido, entonces es intermedio. Un intermedio, iba a decir, como entre la mitad del lento y el rápido, claro. Esto lo llaman moderado, muy acertado, ¿sí? Ajá. Entonces, viene la difusión, es cómo empieza ya la gente del pueblo a conocer eso. Recuerda, César, que esto era muy cerrado en las clases sociales, pero los músicos, por primero, los sirvientes, que eran mestizos, entonces escuchaban y les gustaba bailar. Ajá. Los músicos llevan este pasillo a las bandas de viento. Esas bandas de viento son utilizadas en las retretas a las salidas de misa para distraer al pueblo. Ahí es donde la gente empieza a conocer esos ritmos de pasillo y se riega por todo Colombia. Por todos los rincones se riega el ritmo de pasillo. Es decir, maestro, que la banda y la retreta que era lo que hizo usted, la salida, el concierto que daba la banda en un nicho, en una, en una, como en un pedestal, no sé cómo decirlo. Sí, y hacía un sitio especial. Y así se comenzó a difundir, claro, la banda, las bandas, los pueblos han tenido bandas de músicos y hacían la música tocando pasillos. Y me imagino que tocaban pasillos rápidos, moderados y lentos. Lento, pero más que todo los pasillos rápidos, que era lo que le gustaba a la gente del pueblo. Claro. Ya, sí, los lentos los dejaban para las clases sociales altas, privilegiados llamo yo. Y estos entonces, como era para el pueblo esa música cuando a la salida de misa por lo general, entonces era la música que le gustaba al pueblo, eran donde tocaban estos pasillos, los bambucos y la música del pueblo. Muy bien. Y del joropo, y del joropo son del pasillo. Por ejemplo, el balseo es idéntico. Claro, claro. Se diferencia en que en el joropo es resbalado el pis, el pie, y en el pasillo es levantado. Pero es el mismo balseo. Entonces, ¿qué apellidos empiezan a darle? Caldense, antioqueño, caucano, nariñense, chocuano, hasta de las islas. Claro que el de las islas no tiene ninguna relación con el pasillo del continente. Únicamente el nombre, pero su forma de bailar no tiene ninguna relación con el pasillo que tenemos aquí en el interior. Posteriormente, entonces, aparecen ya son estilos, formas de bailar, ya en las mismas regiones. Entonces, ahí es donde aparecen los apelativos. Ajá, muy bien. Que es donde lo llaman santafereño, lo llaman arrebatado, lo llaman toreado, cambiado, campesino, capuchinado, montañero. Y no sé cuántos más nombres tendrán por ahí esos pasillos, que es el mismo pasillo. Maestro, me surge una pregunta en este momento. ¿El baile bravo tiene que ver con el pasillo o el baile bravo no tiene que ver con el pasillo? Y tiene que ver con el pasillo y algunos, desafortunadamente, algunos lo confunden. En una conferencia que dio el maestro Arturo Ochoa sobre el baile bravo, hace la diferencia técnica del ritmo del pasillo y el ritmo del baile bravo. Y él lo llama el baile bravo, el ritmo hermanado del pasillo. ¿Por qué? Porque la diferencia al tocarla es mínima, pero sí hay una diferencia. Entonces, muchos confunden las figuras del pasillo y, como le pueden ajustar el ritmo del baile bravo, entonces interpretan el baile bravo con alguna figura del pasillo. Maestro, contémosle un poco a las personas que nos siguen el baile bravo, exactamente qué ritmo es, qué es baile bravo, porque para algunos el baile bravo, el pasillo es como más familiar, como entenderlo. El baile bravo, de pronto, no, expliquemos, contémosle un poquito qué es el baile bravo. El baile bravo, según el maestro Arturo Ochoa, es una forma de interpretar la música que él llama campesina, que después tomó el nombre de parrandera, ¿cierto? Pero dentro del genérico de parrandera están otros ritmos, porque hay ritmos de dos cuartos y hay ritmos de tres cuartos. El ritmo de tres cuartos es la rumba, ¿cierto? Y el mismo que estamos diciendo del baile bravo, que los confunden muchas veces con el pasillo. Muchas veces se confunde porque es muy parecido, pero él da una muletilla muy particular y él dice, cuando usted escucha uno de esos ritmos, si usted puede decir, chungis, churrungis, chungis, churrungis, chungis, eso es baile bravo. Si es un ritmo de pasillo, si es un ritmo de pasillo, ese churrungis, chungis, no se lo acomoda nunca al pasillo. Hay que ponerle chumbis, churrungis, chumbis a la música. A la música, para ir al circo, el ritmo de baile bravo. Si no cuadra, es pasillo, o es rumba, o es abstracto. Está bueno, está bueno ese apunte del maestro Giro. Sí. Bueno, y entonces... Entonces, hasta aquí el baile del pasillo, ¿cierto? Que recibe esos diferentes nombres, porque ya se convierte en danza. El baile se convierte en danza. ¿Por qué se convierte en danza? Porque ya lo llevan a los escenarios. Ya le crean... A ver, maestro, ¿cuál es la diferencia ahí en ese pedacito, en ese pasito de baile a transformarse en danza? El baile es una manifestación corporal dancística de la interpretación de un ritmo, X o Y, ¿cierto? Que es el libre, no está supeditado a otras parejas, es independiente, es por diversión, ¿cierto? Improvisado en la mayoría de los casos. Un bailarín no siempre baila lo mismo en un baile popular, sino que según su estado de ánimo, ¿cierto? Y según con las personas que esté, su forma de bailar cambia. En cambio, en la danza, ya la danza tiene una reglamentación. Y es que tiene una coreografía, tiene una temática y tiene un desarrollo coreográfico que hay que ajustarse a él. Es dependiente de... Es interdependiente de los otros bailarines. Esa es la diferencia entre baile y danza. Entonces, nosotros ya, cuando llegan los escenarios, convertimos el baile del pasillo en danza. En la danza del pasillo. Según Alberto, Alberto Londoyo, el baile académico que él denomina académico, empieza con Jacinto Jaramillo, que crea una coreografía de pasillo. Esa coreografía, Alberto, que fue estudiante de Jaramillo, el maestro Jacinto Jaramillo, la trae aquí a Medellín y la difunde en los grupos que él empieza a dirigir, ¿cierto? Y también Jacinto lo monta en el grupo de Tejicóndor, que fue el primer grupo de proyección que apareció aquí en la ciudad de Medellín. Ajá. Y ahí en adelante, cada... empiezan a ponerle arandelas al pasillo. Ya como danza. Ya como danza. Ya como danza, porque ya es proyectiva. Ya es proyectiva. Y el baile académico empieza a montar lo que vio y lo que se le olvidó. Entonces empieza a agregarle sus cosas que él cree que son de ahí. Unos muy ajustados a la realidad y otros totalmente desfasados. Ahí todo baile tiene una característica. Y el baile del pasillo tiene la característica de ser abrazado y de ser tres cuartas, de ser balseado. La característica del pasillo es ser abrazado y ser balseado. ¿En qué forma? En diferentes formas. Hay diferentes formas de balsear, ¿cierto? Hay unos balseos que se denominan, porque hay que ponerles algún nombre, porque el portador no simplemente lo hace y no tiene por qué saber ponerle nombre a lo que él hace. Claro, claro. Si no simplemente lo hace. El estudioso es el encargado de decirlo, de ponerle nombre para poderlo, de sistematizarlo para poder distinguirlo y poder enseñarlo, lógicamente. Maestro, sí, cuéntenos para cerrar las maneras de bailar pasillo y de alguna vez le hago la pregunta final. ¿Está vigente el pasillo a nivel de la población campesina o solamente de los escenarios? Mire, empecemos por la última pregunta. Yo pienso que el pasillo es el ritmo a nivel nacional que puede estar vigente. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas. Hablamos ahora de bailar pasillo. Y si bien es cierto, y si bien es cierto, se confunde a veces. El baile bravo con el pasillo es la misma forma de bailarlo, ¿cierto? Porque lo pueden acomodar, se puede acomodar. Yo difiero de algunos términos como de los creativos y de que la danza hay que evolucionarla. Yo difiero en el sentido de que muchas de las creaciones son cosas que acomodan. No son tal creación, sino que acomodan de una danza, se la acomodan a la otra danza. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se puede sencillamente. Le decía yo que el compañero, un alumno y compañero de la Escuela Popular de Arte, Carlos Arredondo, hizo una ponencia en el Festival del Pasillo, donde la ponencia se llamaba el Joropillo, que era demostrar cómo con la música de Joropo se podía bailar pasillo. ¿Y cómo? Con la música del pasillo se podía bailar Joropo. ¿Cierto? Sí, se podía. Y exactamente, son músicas por su conformación musical, ¿cierto? Por su estructura musical que se pueden bailar de una y otra. Y la otra es que nuestras danzas, por lo general la mayoría son tres cuartos. De tal manera que unos pasos y figuras de una danza se pueden acomodar. Acomodar. Acomodar, no siendo de ahí, pero se pueden acomodar a otras danzas. De eso que alguna, escuché, le escuché a algunos talleristas muy honestos que dijeron cuando les preguntaron qué cantidad de, qué porcentaje de tradición tenían sus propuestas. Algunos dijeron, tengo el 30, el 40, otros fueron más traídos y dijeron, hasta el 70% de tradición tienen mi propuesta, lo otro es mío. Hay que ser honestos y decir qué es lo tradicional y qué es lo que se le ocurrió proponer a uno. Eso, ahí paremos, maestro, porque me parece que usted ha llegado al cierre con broche de oro para preguntarle a los que nos siguen, a los que nos escuchan tan amablemente, programa a programa durante estos 35 foros, 35 años que tiene el foro sobre expertos en danza, es usted, escríbanos a la comunidad de la danza, danza.co, y conteste lo que el maestro Carlos Tapias acaba de argumentar. Él nos preguntaría o nos pregunta, esto lo interpreto yo, su danza, cuánto tiene de tradicional, cuánto porcentaje, el 20, el 50, cuánto pone usted y cuánto aporta la tradición. Maestro Carlos, se nos ha agotado el tiempo, ha sido bien interesante. Este es un abrebocas para dejar a la gente inquieta. Recuerden ustedes escribirnos al foro de danza.co, la comunidad de la danza, y contestar esa inquietud del maestro Carlos Tapias, de cuánto porcentaje de tradición tiene la danza que usted trabaja, o que usted ve en un escenario, y cuánto es el aporte del creador. Maestro, muchas gracias. 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 Gracias.